¡Vamos! ¡Ánimo! Se pone en marcha el partido, ya están jugando para el equipo Merengue. Atención que llega el número 11, aparece en acción Pascutini. Falta. Sigue Pascutini, no hay falta, dice el árbitro, se viene Sapla, ahora Pascutini al centro. Con lo justo, la sacaba Diago Jiménez defendiendo. Ahí va Juventud, pelota al área, va Litre. Se desprende Gorostegui. Allí va el número 3, otra vez Pascutini. Otra vez fuerte Pascutini, chau, chau Pascutini. Ahí está. Chau Pascutini. Amarilla. Ya es ser testarudo Pascutini, ¿eh? Ahora sí amarilla, ¿no? Amarilla para el 11, Juan Pascutini. Fue muy dura la infracción. ¿Usted decía que era roja, Pablo? Sí, directa, mirá. ¡Uy! Tremenda, no, Litre. El toca atrás, la terminó regalando Litre. Hoy que Macana se mandó, la tiene a Bran, va picando Coria, sigue a Bran, va a Bran. ¡Bolazo! ¡Gol! ¡Gol de Zapla! Lo hizo a Bran, le regaló la pelota a Litre increíblemente. Sacó un tremendo derechazo desde afuera del área, la clavó en el ángulo. Abran pone arriba a Zapla, gana el merengue, 1 a 0. Lo hizo a Bran a los 22. El goleador del equipo, al que no hay que darle un gran. Desde afuera del área, palo y adentro. Terrible derechazo del turco cuando ingresaba al área para decretar la apertura del marcador. Se lo llevaba a Tengue, viene el centro. Coria que no podía. ¡Gol! Villagra, no vale. No vale, no vale, no vale, no vale. Villagra se trepa al alambrado, quiere festejar. ¿Cómo pasó esa pelota? Está invalidado, sí, 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 sí. ¡Guau, guau! Es un llamado de atención para Tenguele, Ibañez, castigue Ibañez. Segundo, sigue Pascutini, se va todo el fondo del centro. ¡Abran! ¡Penuta afuera! Final del partido, amigos. Profe, ¿qué análisis hace de esta primera derrota? No, todavía esto recién comienza. Este es un buen equipo, el de Zapla. Tiene jugadores con experiencia y hoy hicieron un buen partido. De cualquier manera, el error, cometimos un error y nos costó el gol. Pero después, creo que tuvimos oportunidad de goles. Hay que seguir trabajando, nada más. Habló del buen partido de Zapla. ¿Qué análisis hace del partido de su equipo? No, yo creo que nosotros hicimos un buen partido con un gran rival. Y acá de local ellos se quieren hacer fuerte. Creo que les jugamos de igual a igual. Nos faltó un poco más de tenencia de pelota, de manejar la pelota. Pero hay que darle a veces mérito al rival, como en este caso a Zapla. ¿Preocupan algunos desacoples defensivos? ¿No se lo vio muy firme en defensa, sobre todo en el primer tiempo? No, creo que Coria y Abraham trabajaron muy bien. Yo le doy mérito a ellos. Y a pesar de todo, nosotros en defensa estuvimos bien. Pensá que dimos mal una pelota y quedamos, ahí sí, mal parado. Y de esa pelota vino el gol. Después creo que en líneas generales no tuvieron tantas oportunidades de goles ellos. Salvo que uno lo ve de afuera y parece que tienen situación clara de gol, pero no la tuvieron. Igual no me gusta justificar una derrota. Creo que nos ganaron bien. Nosotros tenemos que seguir trabajando y seguir creciendo como equipo. Lo último. ¿Qué pasó con Cárdenas, que salió en el entretiempo? Un esguince de rodillas. Leve, pero que no podía seguir. Gracias, profe. Chao, está bien. Bueno, ahí pasaba José López. Bueno, bien la confirmación de Cárdenas, ¿no? Y es el leve de rodillas en Cárdenas. Claro, no lo quisieron arriesgar, está bien. Sí. Vamos a ver, está Ramadama ya, vamos a hablar con Carlos. Bueno. Con Pablo Lencina, ya que estamos. Ahí está, el arquero de juventud. Bueno, Pablo, ¿qué análisis se hace después de esta primera derrota? Por ahí se nos hizo difícil encontrar un gol tempranero, por así decirlo, por ahí los 20-25. Lamentablemente fue un gol de otro partido, ¿no? Donde tuvieron ellos esa única jugada, por ahí nosotros no estuvimos el 100% seguros atrás y por ahí por eso nos convirtieron. ¿Por qué crees que hubo tantos desacoples defensivos? No se vio muy firmes en la última línea. Por ahí es un equipo que se desordena mucho, el de Sapla, y por ahí te lleva a nosotros también desordenarnos. No encontramos por ahí las posiciones, pero bueno, el gol de ellos vino por un error nuestro. Hay que seguir trabajando la semana y esperar el partido que viene. ¿Te ocupa esta primera derrota? Sí, las derrotas por ahí son más que nada para trabajar en los errores que tuvimos. Entonces en la semana trataremos de mejorar esos errores para que no vuelvan a repetirse y tratar de ganar el fin.